Quiso decirme gracias por participar Pero a su jugada me anticipé De su peli soy el actor principal Y aunque terminemos mal todavía te busco Ni me contestas y me preguntas Baby, ¿dónde estás? Un día me amas, otro me odia Baby, va a causarme un breakdown Creí que eras para mí, breakdown Pero me dejaste aquí, breakdown Si un día me amas, otro me odia Eso porque yo eres mi polvo, yo Eres mi polvo y polvo, yo Eres mi polvo y polvo, yo Si un día me amas, otro me odia That my baby, that my lil' boo thing One day she love me, next day sweat things change I just want you baby, I just want you maybe Every time I think about you, I'm going crazy Every time we hit the room, she put me in a move Spin her, I see the view, she made me wanna move But the way she made me feel is that true I love the way games, I blame you But that's really nothing new Looking at the stars But I can't put us together Be who you are But sometimes you change, it's random So sue, 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 porque tú eres mi polvo, yo Tú eres mi polvo y polvo, yo Tú eres mi polvo y polvo, yo You un día me amas, otro me odias ¿Qué? 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 ¿Qué culpa tengo? ¿Qué fue que hice mal? Cuando me caí, ¿dónde estabas? Todo te da igual, no sé qué pasó Pero baby, te volviste loca Yo no soy el único que te equivoca Dije que no soy para juzgarte Un poco pa' seguir Intenté olvidarte, pero Todavía te busco Y me contestas Y me preguntas Baby, ¿dónde estás? Un día me amas Otro me odia Beso porque tú eres bipolar Beso porque tú eres bipolar Beso porque tú eres bipolar Un día me amas Otro me odia